En esta habitación sufriendo estoy Escapando de esta soledad Mis amigos a mi alrededor Llorando y mis lágrimas no caen Tratando de olvidar todos los malos momentos Que al final yo no pude borrar Hoy quisiera regresar con mis amigos cotorrear Pero hoy ya no puedo respirar Pero ya no me voy a un mejor hogar Pero ya no sé que todos me recordarán Pero ya no me voy a un mejor hogar Pero ya no voy a volver a regresar jamás Quisiera Todos los malos momentos que al final yo no pude borrar Hoy quisiera regresar con mis amigos cotorrear Pero hoy ya no puedo respirar Pero ya no me voy a un mejor hogar Pero ya no sé que todos me recordarán Pero ya no me voy a un mejor hogar Pero ya no, ya no voy a regresar jamás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero ya no me voy a un mejor hogar Pero ya no sé que todos me recordarán Pero ya no me voy a un mejor hogar Pero ya no sé que todos me recordarán Música